Mientras canto se me pone caro, con un plato que tú te tienes loca Y es que te digo, no sé cuándo, con todo pasado como día, los ascos Si quieres dinero y corta, te indies, te voy a soler ser No sé, 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 no sé Yo le digo no vayan a quillarme, ya no me chocan, tienes un marquino de llanos Es que no me voy a hacer, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No con la banda que viene a cada real, vamos a las pruebas, vamos a empezar No con la banda que viene a cada real, vamos a empezar No te veo, mamá, como tú, no en la cama, paso de ser atento, te guisas, temé De ti, mime, nene, yo no sé qué hacer, me aportaste y volé, te juro que volé Es que me canto al tanto, si me miras que estás canto, se me pone cara tonta Y aún me tienes loca, es que me dejamos de cuándo, es que no lo sacaste cuando me levanto De ti, mime, nene, yo no sé, es que no me lo sacaste, me lo sacaste Gracias por ver el video.